Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les traigo esta alineación recomendada por Selena Que nos recomienda de usar a Hypno, Machamp y Golem Cosa curiosa, Golem, cosa que nunca usé sinceramente en PvP De hecho creo que me lo armé para probarlo en esta copita, en este video Así que vamos a ver qué tal, a ver cómo se desempeña La aposta igual del PvP, en este caso no es Golem Sino que es Graveler, es un poco más tanquecito, más bulky, más copado Aguanta un poco más, pero en este caso bueno, pidieron Golem Así que vamos a contentar a los seguidores y vamos a usar a Golem en la Canto Cup Que de hecho ya quedan solamente dos videitos más de la Canto Cup Y después empezamos con la Copa Volador Que ya me estuvieron ahí diciendo algunos comentarios de ustedes Me recomendaron un par de equipos, así que ya estoy en proceso de grabación para ello Así que en estos días muy probablemente los voy a estar subiendo Así que nada más que agregar muchachos, vamos a las piñas, a los golpes, a los Taka Taka Y empecemos con esas Faitos Y bueno, ahora sí empecemos con los golpes, con los piñas, con los Taka Taka Vamos a darle de lleno al PVP muchachos, vamos a empezar con Hypno Él nos empieza con Maruwak de Alola Que hagan esa instancia, yo creo que me tuve que haber quedado Por el simple hecho que después de revisar mis peleitas Yo ahora estoy revisando, recién ahora sí muchachos, un poco tarde Pero estoy revisando mis peleas de PVP Y me di cuenta de que Hypno le puede llegar a ganar a Maruwak de Alola Y bueno, si yo me entero, yo se los quiero compartir a ustedes para que también tengan el dato Así que bueno, en ese caso, en ese momento decidí huir de la pelea y pasar a Golem Y él nos contesta con lo que viene siendo Hypno Ambos ya gastamos un escudito y ahora creo que vamos a hacer obviamente Hypno contra Hypno Porque no podemos tirar a Machampo que somos débiles a confusión, a psíquicos Somos muy 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 débiles a confusión Así que le tiramos a nuestro querido y amado Hypno Acá vamos a ver si escudamos o no escudamos Escudamos, en efecto, era Shadow Ball La anterior era un baiteo Y acá vamos a tratar de baitear el escudo también Para poder tener vía libre para conectar esa bola sombra Por suerte lo baiteamos Así que tenemos la vía libre y hermoso para tirar esa bola sombra Se la tiramos in the face, motherfucker Y super efectivo y a casa muchachos Ahora vuelve el Marowak de Alola Nosotros no llegamos a tirar un puño de bielo, lamentablemente Pero no importa porque todavía tenemos al todopoderoso Machamp Esta pelea es Dios, esta pelea es Dios Miren, atención con la vida que quedó el Marowak Atención a esa vida que quedó el Marowak Atención, atención porque nos hace el cambio Nos hace el cambio y nos tira a Pichotto Somos muy débiles a Pichotto también Somos débiles por dos de hecho Va por cuatro por ser lucha y volador Nosotros igual con los ataques normales Ataques normales, ataques de lucha Le sacamos super efectivo a lo que viene siendo Pichotto Porque es tipo normal Lo dejamos a un PS de vida Le damos un ataque más Y entra el Marowak de Alola Y ole, ole, se fue para la caseta Ese Marowak le había quedado un PS de vida No soportó los puños dinámicos del Machamp Así que ahora vamos a pasar a la otra pelea Empezamos con Hypno y él nos empieza con Diugon Canto, bueno sí, Canto si no hay ni la Lola Ni creo que de Galar tampoco Así que es Canto muchachos Es Canto, nos tira un Ice Windy Lo cual nos va a bajar el ataque Generamos suficiente energía como para tener una Bola Sombra Acá hice mal una cosita Que me di cuenta después de revisar la pelea Que no simulé tirar un Vendetta Así que eso no fue un Baiteo correspondiente En todo caso Si ustedes tienen problemas Para el tema de los Baiteos y tal Ahí saben que por ejemplo En Nidoqueen son cinco básicos Para que tire Creo que eran cinco básicos Si mal no recuerdo Cualquier cosa lo corrisco en la edición Pero si son cinco básicos Si el oponente todavía no llegó a ser cinco básicos No tiren el cargado de una muchachos Y carguen un poquito de más Como para simular tirar un Vendetta Y ahí tirar lo que viene siendo el otro Lola Que pide menos energía Y ahí poder hacerle pensar al enemigo Que van a tirar un Vendetta Para sacarle más energía Pero esos son casos apartes y exilados Así que vamos a contestar acá con Con Golem Con Golem Contestamos con Golem Que me sorprende un poquito Golem Ahí aguanta bastante bien Por cierto Los faux play de lo que viene siendo Electro Lo aguanta bastante bien Sinceramente Vamos a tener un Rock Blast Que Rock Blast no es el mejor ataque La verdad Eso es una de las cosas Por lo cual Golem no se usa demasiado ¿Se usa? Sí, se usa Pero no está tan en el meta Está un poquito abajo en la copa en general Acá no llegamos a bajar la energía a ese Electro Tenemos que entrar con Himno Que en esta parte también Después de fijarme Podía darme vuelta ahí la situación Si me farmeaba Si no hacía ese básico extra Con mi Golem Podía hacer dos básicos Con Himno Y poder llegar a la bola sombra Ahí vemos que no habíamos llegado a la bola sombra Por un básico Así que básicamente Perdimos por un básico Pero bueno Cosas que uno va aprendiendo A medida que va jugando Yo sigo Aprendiendo entre comillas Pero nunca se deja De aprender En este juego Hermoso y maravilloso Del mundo De Pokémon Go En PvP Himno versus Himno Nos vamos a tirar una bola sombra Vamos de lleno Sin baitear Y él utiliza el escudito Lo cual acá Yo pienso que Bueno Puede llegar a ser lo mismo Vamos a utilizar nuestro escudito Porque él lo usó simplemente Y lamentablemente Nos baitea muchachos Nos baitea Y muy bien Y nos hace un cambio Han ido Queen Lo cual Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Pude haber tirado el Golem En estas instancias Yo creo que hubiera tirado El Golem Sinceramente No sé por qué No hice el cambio En ese momento Pero bueno Ahora si lo hubiera Estado jugando ahora La pelea hubiera cambiado Al Golem Pero bueno No viene el caso Vamos a seguir pegándole A ese Nino Queen No vamos a No vamos a escudar Ningún ataque Porque son Poison Fangs Son Picotazo venenoso Poison Fangs Y picotazo venenoso Nos va a contestar Con su himno Vamos a dejar morir Al nuestro Para poder entrar Con Con Golem Y poder ver Que hace Golem Contra Contra himno Esto de grabar Yo cada vez chicos Les voy a contar Una cosita Así un paréntesis Muy chiquitito Cada vez que me pongo A grabar mía Se me sube encima Y se me complica Un montón A veces Por eso a veces Estoy como medio Distraído Porque tengo amiga Revoloteándola Por toda la PC Por todo el setup Y no para No para Quiero atención Todo el tiempo Pero bueno Ya va a crecer Y ya va a ser Libre e independiente A ver Volvamos a la pelea Volvamos a la pelea Que acá Pasaron cosas ¿Qué pasó? Vamos a tirar Un cross chop A himno Lo cual no le va a hacer Mucho daño Lo cual no llegábamos A un vendetta Lamentablemente No llegábamos Al vendetta Por eso Llegué a tirarle El cross chop Para poder sacarle Por lo menos La mayor cantidad De vida Y acá entra Golem A terminar La situación Muchachos Acá entra Golem A terminar La situación Nos va a ir Tal escudo Pero bueno No importa Porque vamos a tirarle Un rock Blast Y chau Hipno Pa tu casita Señor Que usted tiene casa Tiene que ir A cuidar a su familia Y ahora vamos a pasar A la cuarta pelea Del día de hoy Empezamos Hipno Versus Kangaskhan Lo cual acá Yo la verdad Que no me acordaba Que Kangaskhan Podía aprender Triturar Así que acá Lamentablemente En este ataque Voy a dejar pasar Ese ataque Pensando Que es un Power punch Un puño incremento Pero bueno No pasa nada Total Hipno lo aguanta Bastante Bastante bien Vamos a tirarle Un puño hielo A ese Kangaskhan Para quemarle Su primer escudito Y vamos a tirarle Otro puño hielo Para quemarle Su segundo Escudito No sabemos Por qué hizo eso Pero lo hizo Gastó Sus dos escudos En los primeros dos ataques Muchachos Y llegamos a tirar Un tercer puño hielo Pensó que nos podía farmear Y no fue así Se fue con Nada saber Cuánta energía Entra Golem De Alola Lo cual acá Obviamente Vamos a contestarle Con Machamp Que Machamp Está bastante Rotix La verdad Saca bastante Vamos a Nos va a hacer el cambio A Binazor A Binazor Y nosotros contestamos Con Golem De Canto Lo tenemos que dejar morir Lamentablemente Lo usamos de escudito El pobre Golem Pelota de Fuchibol Y vamos a Tirar A nuestro Último Pokémon Que es Machamp Vamos a tirarle Una vendetta In the face A ese A ese A ese Venazor Le tiramos la vendetta Lo limpiamos Lo que saca Lo que saca Vendetta Muchachos Vamos a tirarle Un último Cross Chop A ese A ese Golem de Alola No me salió el nombre Perdón Y finalizamos La cuarta pelea Y ahora vamos a pasar Con la Quinta Y última pelea De el día de hoy Muchachos Vamos a empezar Hypno Versus Sandlash De Alola Lo cual acá Difícil 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 pelea Esta muchachos Difícil pelea Porque como que Seudo Perdemos el league Por la guerra Hombría De Sandlash De Alola Entonces cambiamos A Golem Vamos a ver Si puede resistir Algo Resistió Bastante bien El puño Hielo De Polirat Nosotros le llevamos A tirar Un Un Rock Blast Y poder quemarle Por lo menos Un escudito Algo hizo Golem Muy bien Golem Muchísimas gracias Vamos a contestarle Con Hypno No podemos Contestar Con Con Machamp O bueno Si podríamos Es que Creo que era mejor Tira el Hypno Para farmearlo Entero A ese Polirat Y poder Tener un poquito Más de energía Para el siguiente Pokémon Vamos a farmearlo Como bien dije Vamos a tener ya Una bola sombra Lo cual acá Nos tira Nos tira Atención Atención Lo que va a pasar Ahora muchachos Porque le voy a tirar Una bola sombra Y voy a hacer Algo inútil Tira Machamp Si Tiré a Machamp Muchachos Contra Wiglitov No me había Bueno si me había Dado cuenta Pero en ese momento Mi cabeza Me hizo cortocircuito Y dije Bueno Es normal Va Machamp le gana Normal Y después Bueno me acordé Que tenían canto Y bueno Pasaron esas cosas Aunque Pseudo hizo El trabajo Machamp Se encargó De Wiglitov Pero era quedarse Con Con himno A full puño hielo Ahí la verdad Y podría Haber ganado Porque después Encerraba A Sandra Con Machamp Y era asunto Terminado Pero bueno Lamentablemente Me equivoqué Pero bueno De los errores Se aprenden muchachos Vamos a ver si llevamos Otra bola sombra Lamentablemente No Si llegamos Iba a ser Espectacular Pero bueno No llegamos Porque De Alola Carga demasiado Demasiado Rápido Y ahora si muchachos Muchísimas gracias A todos Por ver El video Gracias Elena Nuevamente Por Haberme pasado Este equipito Y les recuerdo Si ustedes quieren Participar En estos Videitos Déjenme Un comentario Abajo Y los ataques Por favor Y si es de canto O Alola O Galar Aclárenlo Porque ya Está El Raichu De Alola Y el Raichu De canto Por ejemplo Entonces Tengo que Andar pseudo eligiendo Acá en este caso Me elegí El golem de canto Por el simple hecho De que como que estamos En la copa canto Y nada Golem es de canto Aunque Que la pokédex Tome como el golem De alola Como canto Era lola Así que nada Por eso Es que tomé La decisión De elegir El golem de canto Y bueno Sin mucho más Que agregar Señoras y señores Yo me voy despidiendo Y nos vemos Mañana Con otra Pelea de la canto Cap En este canalcito Abajo En los comentarios Me pueden Recomendar Equipos Para probar En la flying cup En la copa volador Que está actualmente Y yo ya voy grabando videos Y después los voy a ir Largando A medida De la semana Digamos Les recuerdo eso Recuerden también De ponerme El pokémon Y el ataque Que quieren que use Básicamente O simplemente Con los ataques Recomendados De Pepe Poke Pero bueno Nada más que agregar Muchachos Muchísimas gracias a todos Por ver el video Y si llegaste Hasta acá Hasta este momento Comenta abajo Mía En los comentarios Ahora sí Sin más Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En la próxima Suscríbanse A este canal Que me ayudan Un montón Y activen la campanita Para no perderse Ninguno de mis videos Nos vemos en la próxima Bye bye Atención A esa vida Que quedó el Maruak Atención Atención Porque nos hace el cambio Nos hace el cambio Nos tira Pichotto Somos muy débiles A Pichotto También somos débiles Por dos De hecho Va por cuatro Por ser lucha Y volador Nosotros igual Cuando los ataques normales Ataques normales Ataques de lucha Le sacamos super efectivo A lo que viene siendo Pichotto Porque es tipo normal Lo dejamos a un PS de vida Le damos un ataque más Y entra el Maruak Da Lola Y ¡Olé! ¡Olé! Se fue para la casa ¡Olé! ¡Olé!